Sin temor alguno y pese a estar prohibido, un joven en scooter ingresó a una vía rápida, desatando el pánico de los demás choferes, quienes no tuvieron otra opción que abrirle el paso al muchacho para evitar accidentes de tránsito. Pésimo, pésimo, eso no debe suceder y la policía debe controlar eso porque cualquiera lo puede atropellar porque son muy imprudentes, ¿no? Y pues quién es el responsable es el chofer. El hecho se registró en la Panamericana Sur, a la altura del puente Elberví. Gracias a este registro se puede observar cómo este imprudente conductor ingresa al carril de buses de transporte público. Y es que se trata de una vía rápida, exclusiva para vehículos particulares y vehículos de carga pesada, donde los conductores pueden manejar a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Pero lo que más les preocupa es que a medida que pasa el tiempo, la irresponsabilidad de conductores en scooter se vuelve más frecuente. ¿Normalmente a qué hora del día ve usted la presencia de scooter? A partir de las 7, se van a trabajar pues, entonces se utilizan su scooter. Como no hay carros para San Borja, ellos se agarran su scooter y se van. Pues en más de una ocasión, los choferes habrían realizado una maniobra peligrosa para evitar atropellarlos. Y es que estos imprudentes parecen desplazarse por cuanto espacio pueden, ya que además circulan en veredas, ocasionando accidentes, como ocurrió en San Isidro, cuando una mujer casi pierde la vida debido a un fuerte golpe en la cabeza, que sufrió tras ser violentamente atropellada por un scooter eléctrico. Acá en Angamos con vía expresa, ¿no? Estuve pasando y el scooter apareció de atrás de un carro y tenía que frenar improbablemente. Y a veces, a veces, yo estoy con pasajeros, entonces el pasajero reclama, ¿no? Señor, maneje bien, ¿no? No sabe lo que está pasando adelante. Solamente pueden circular por los lugares donde hay ciclovía y también por calles y jirones, utilizando el lado derecho. Según el abogado especialista en tránsito vial, Luis Quispe Candia, este hecho está catalogado como una acción temeraria, el cual implica una multa de 198 soles. Sin embargo, en caso provoque un accidente de tránsito, el conductor podría ir a la cárcel. Pero si el que está manejando el scooter, por ejemplo, él es el que motive el accidente y sobrevive al hecho, pues evidentemente sería responsable y podrían procesarlo él tranquilamente por ser el conductor temerario. Si hay lesiones, son un mínimo de dos y máximo de cuatro o seis, perdón, y cuando hay homicidio ya es un mínimo de cuatro y un máximo de ocho años de pena privativa de libertad. Pero si en el accidente está involucrado el chofer de un vehículo particular, este podría estar exento de cualquier culpa, pues solo bastaría con comprobar la imprudencia del scooter.